La Asociación de Jubilados San Juan de Dios del Colegio de Enfermería de Valencia ha clausurado el curso de Tai Chi 2022-2023 como cada año sobre esta fecha, con una clase donde las alumnas han reflejado el fruto del trabajo de todo el año. Este es un curso donde se trabaja el cuerpo y la mente, además del equilibrio, estabilidad física y emocional. El Tai Chi hace que nuestra mente se mantenga en mejores condiciones puesto que no solamente el ejercicio, sino que la meditación, el pensar cómo se hace cada uno de los ejercicios, tiene muchísimas ventajas. Por ese motivo cogimos el Tai Chi y no otro tipo de ejercicio. Ahora vamos a hacer una exhibición del trabajo que hemos hecho durante este curso, una serie de Chi Kung, una serie de Tai Chi cortita y una serie de abanicos. La verdad es que el Tai Chi y el Chi Kung es una serie de prácticas hipocorporales, entonces hay beneficios tanto a nivel corporal, a través del movimiento físico, del movimiento consciente y también a nivel mental y emocional. Está demostrado que desde la mente, cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra mente, afecta a la una o la otra. Aunque la Asociación de Jubilados también ofrece clases como informática, inglés, fotografía y marcha nórdica, el Tai Chi, como cada año, es la más popular. Llevamos 15 años haciendo Tai Chi y cada vez hay más. Ahora mismo hay 105 personas, 105 jubilados honoríficos que vienen a Tai Chi. Cuando vengo 9 años es significativo porque los beneficios, especialmente para mí, son de un 100%. Te cambian la vida, te cambian la forma de pensar, física y psicológicamente te hacen encontrarte muy bien. Es muy importante porque venimos, nos socializamos y tenemos una ilusión. Y con esta actividad, que a causa de la lluvia este año se ha realizado en el Colegio de Enfermería de Valencia, en vez de al aire libre, finaliza el curso para que el alumnado pueda disfrutar de las vacaciones y vuelva con energía para el nuevo curso que comenzará en octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!